¡Suscríbete al canal! Cambia la marcha González, giró por la izquierda López Muñoz para irse al segundo gol, lo tiene López Muñoz, va el zurdo López Muñoz, hizo Nobis, hizo Nobis, hizo Nobis, hizo un golazo. ...la posición del 10, en el momento en el que gira Ríos para encontrarlo con el pase, aquí no lo podemos ver, después es una maravilla. El perfilado y darle bien con el empeine, porque de Beke estaba totalmente adelantado, la pelota cae. Adelante algún cambio. ¡Ríos! Mirá para el 10, mirá Chávez solo, siempre solo. Nobis, pero en este caso ataca Ríos del otro lado. ¡Mirá el centro de Ríos, llega de Ríos! ...de Matei, la tira hacia adelante, otra vez va Ríos, avergonzada, lo habilitado, Urquejo tiene el primero, Urquejo de zurda. A ver, allí está, muy buena recepción orientada de Ríos y aquí, entre el segundo central Moisés y el lateral Corda. Sin embargo le queda la pelota abollando, atención que la tiene Montero, Montero que hable para Ríos, Ríos al arco, ¡gol! Farias que recién ingresaba, la toca, se desvía en Ríos, Ríos patea el arco, bien ubicado Parnizari, la desvía el número 2, antes del número 6 que estaba defendiendo. Tocaba bien Álvarez, son a la izquierda del ataque, se muestra Ríos, toca ese balón adentro para Faría, ¡gol! Gana por dos goles y gana bien, lo justifica el equipo de Manuel Fernández, lo gritan en Carlos Cazares, lo sufren en Temperley, cosa cero, gana la visita. Y otra buena asistencia de Gonzalo Ríos. Quedó Rivas instalado a la izquierda, la pelota va hacia el otro lado, y el remate al arco, ¡laucho, laucho, fantástico! Rianio, marcando Negri, surge Linares, viene Rianio, contesta Ortiz, le queda el remate a Ríos, se perdió el gol, se entra el Córdoba, ¿cómo no entró? Racing de Córdoba, les dice al ganador de la noche de hoy, y es buena esta, remate al arco, ¡lujete! ¡lujete, fantástico en la media vuelta! Y López para el segundo, Montoya, lo tiene Ríos, se lo perdió, se entra el Córdoba a colocar Ríos. Rebotaba Rianio, Rianio que quería, le quedó a Ríos, no hubo un brazo y en el camino penal. Sorairi acá es fundamental, si no se iba mano a mano Ursi para el segundo, ataca, se entra el Córdoba a centro de Ríos. ¡Ríos! Y López se perdió. Mires a meter, el centro no, por bajo, Caprov rebotó muy bien, y este Ríos mete el centro, pasado, entraba López, queda ahí para Pereira y no pudo. Propone Gómez, Ríos, Gómez, engancha y va Gómez, tiene remate, Gómez. Y Pico entró, es un volante central más clásico, más parecido a Piloc. Estuvo cerca de ir a la U de Chile en el receso. La tiene Ríos, 3-9 en el área, centro para Renzo, Axel Werner. Paribertadores de América, se viene Argani Alas, atención que va para el descuento Martínez. Para el lateral derecho, Leggy Zamón, Gonzalo Ríos escapa, mueve bien ahí, suba Gonzalo Ríos, se mete en el área, Gonzalo Ríos, ahí está, salvada providencial de Damián Fernández. Sertén o Vela, para el partido que está 0-0, el toque era de primera, la buena habilitación, remoto el horco, la usa bien parado y atento. Dentro, va saliendo Lava, viene escapando Ríos, juega bien Ríos, que te falta. El sañón, destino libre. Lo salva Balinho, pareció una infracción de... Hay ocho jugadores allí, la tiene Zoraire, Zoraire dentro del área, tocó para Ríos, la mete al medio, está el gol de Argani Arano, pudo definir, le queda Jesús Bas. Pero no pudo, era difícil, acaba Zoraire, recuperó bien. ¡Opa! Lindo lujo. Aquí la tiene Carlson, entrega al medio, roba Ríos, aquí López. Va López, adelante Ríos, por el otro lado Zoraire, aparece Gonzalo Ríos, está desarticulado Vélez, Ríos, Zoraire. Aguantaba Salomón Rodríguez, recupera Butoni, Ríos, corre Ríos, adentro va Pablo Argañarás. Una buena virtud poder cumplir la doble función. 42, segundo tiempo, se viene la armada aérea del ferroviario. La impactó Linares, trabajándola para Gonzalo Ríos, en la izquierda pasa Bay, el centro del zurdo Bay. Es un equipo que intenta jugar por abajo. Ríos conduce, espera Ríos, Argañarás para el remate de Sobre Aire. Se jugó en deportivo armenio y agropecuario, llegó en enero del 2022 a Central Córdoba. Y aquí la tiene Ríos, el primer contacto va con Ríos, Ríos que levanta por la derecha. Ya la sacaba García. Gana el remate de Central Córdoba. Señoras y señores, atención que va el equipo con Ríos. Cuando se cumplen los 45, vamos a jugar 6 más como mínimo. Frampa. Con Zoraire, con Gonzalo Ríos, el toque al medio. González Metili le dio el arco. Ramón Rodríguez, marca es Bustoni, sale del ruido Gonzalo Ríos. Aventro irán Ríaño y Argañarás. Ríos para manejarla, escalando contra Breitembruch. Aguanta la carga bien Ríos, centro de Ríos. Jonathan Bay para pasar y tocar con Ríos, vuelve para González Metili. Ríaño, la peina Ríaño. Atención, se filtra Ríos. Ríos, Ríos ganó la cuerda. Después tira al centro. Al toque de González Metili, la pelota para adentro. Viene escapando, tocando, sobre aquel lado, el remote al arco de Ríos. De atacar y no llegar, y que Estudiantes se adelantaban en la cancha. Era imperceptible el movimiento, pero Estudiantes lo estaba haciendo. Bien por Ríos, que descarga para Ruiz Díaz. De los chicos de Boca, por arriba. Va dominando la pelota para acá otra vez, ahora se entra el Córdoba. Ya vino para el costado izquierdo. Por lo menos dos minutos más. La última vez que Estudiantes hizo cinco goles por el campeonato argentino. Fue frente a Arsenal. Arriba a dividir para Pipa Benedetto. Sale Paul. Espera Tíncula. Entregaron al medio ahora para Torres. Va Gonzalo Torres, está Paul Arquete. Se la roba Zoraire al medio y acá se manda Ríos, va Gonzalo. Se pone de frente y la viene dejando y a correr. Y este es el zurdo González. Metile a ver. Pedía de Ian. Bye. Endiago en el Ríos. Mete para Ríos. Zoraire para Ríos. La maneja Gonzalo por afuera va a pasar el lateral. Gómez cae Ríos. Falta el tiro libre para el centro del Córdoba de Santiago. La maneja Ríos. Gonzalo para que vaya Montoya. Y ahora Torres. La pelota, amigo. Estamos más preocupados por el pase. Ríos. Con todo va Gonzalo. Se viene Ríos. Va el ferroviario. En offside. Rianio. Ríos. Lo persigue Barreto. Pelota para Rianio. Ya la abrieron para que vaya Ríos. No le nombra mucho a Deian. Que la va a pedir. A Moyano lo hace. No rebote. Treinta y ocho en el segundo tiempo. Sánchez lo saca para afuera el hombre del ferroviario. Buen enganche de Ríos. La baja. Lautaro Montoya. La entregaron para Gonzalo Ríos. Pudo llegar Castro. Por eso la marca de Bay. Y la salida. Será para el ferroviario. Viene central Córdoba. Pide en falta. Cobra el juez. José Gómez. Toca Pocho. La vuelta para Ríos. Gonzalo que se escapa muy bien de Domingo. Lo elimina también. A Ursi. Mete. Ríos. En la marca. Y ahora mira. El efecto favorece a Lías. Se mete en un lío. Ríos aguanta. Gira bien. La deja. Allá adelante para que venga corriendo Zoraides. Butoni. Largo es Butoni. Marca. Y no puede ir al cochea. Giro. Para tocar de Ríos. Los gritos eran de Metili. La peinó hacia atrás Verón. Balean. Sobre la banda va ahí. Contesta es Butoni. Se prepara para ganar. Ríos contra Cerro. Lo hizo el descentral Córdoba. Cambia González Metili. Crece. El equipante. Denning se la lleva por ahí a esa pelota. Ríos. Se vino el pitu al arco. Remate. Y la mano salvadora. Al córner. Qué anajada. Impresionante. De volado. De otro lado se le cruza. Y ahora ya lo encontraron. A Ríos. Se viene Gonzalo Ríos. Se frena. Tiene que frenar a Ríos. Es demasiado derecho a Ríos. Sin embargo, mirá vos. Qué bien se capó. Entró al área. Ríos está de zurda. Centurión. De la pantalla de Teyser for Play. La plataforma multideportes. Hoy qué bien que la hizo Gonzalo Ríos. El amague con taquito. Se mete dentro del área. Sigue Ríos. Sigue Ríos. Va a ser un golazo. Ríos. Después le acertó al arco. Pero qué jugada armó Gonzalo. Del área de Tello. Se para la primer línea. Va a venirla. Terminan picando. Atención para Ríos. Está por arriba. Termina sacándolo el fondo. El local. Cuando vemos la jugada. La picada de Di Matei. También la otra picada de Ríos. Por encima del arquero. Llegó con lo justo. El número dos. El defensor central de Zurar. Lo cree el buen centro del número nueve. Ríos. Arturia. Ríos la hacía muy bien. Botino le deja su vuelta. Le queda Ríos dentro del área. Puede tirar. Ahí está el remate. ¡Tapó Libera! Leone. Pierde Pitinari. El balón le queda una vez más. En ataque hablando. ¡Prayan Blando! Sita. En turdera. Y ya había mostrado acercamientos. Había mostrado situaciones de peligro. Porque había sido Álvarez el que lo había hecho revolcarse a Papaleo. Esta fue muy buena. Pero el pase. La asistencia de Gonzalo Ríos. Para dejarlo hablando. La juega para Dematei. La tiene Dematei. El que presiona ahora es expósito. Se resbala Dematei. Sin embargo le juega la pelota a Ríos. A media vuelta. ¡Está! Y ahora la Sarte. Viene la Sarte. El centro de la Sarte. El cabezazo. Por arriba del travesario. Llegó Ríos. A que le meta. Bueno va manejando la pelota. El Sojero que quiere liquidarlo. Va a buscar al área. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Tapó Budesio! En un par de ocasiones. Esta es la anterior. El balón que llega al corazón del área. La jugada es muy buena por parte del agropecuario. Pero Budiño estaba bien atento. La controla agropecuario la pelota. La juegan con la Sarte. La Sarte de primera para Ríos. Se viene Ríos. Atención que se viene agropecuario. Ríos la quiere jugar para Denning. ¡Buen caño! ¡Atención! ¡Está! ¡Buena salida! Otra vez Juárez. Ajito Juárez. Dicen así. Ajito. ¡Qué linda! Jugada de Ríos. Escapa al 10. Final de tiempo que metió. ¡Qué buena! Pelota hacia adentro. Vamos a contar Juárez. Navarro que no puede. Anticipó Juárez. Pica solito Juárez. Acosta. Quería jugarse delante. Marca bien Renzo Pérez. Le queda la pelota a Gonzalo Ríos. Hace un rodeo. Pasó muy bien el 10. Jugó en cortada para Urquijo. ¡Oops! ¡Se viene agropecuario Núria! Directo, ¿no? En cuanto a jugada. Y trata de elaborar menos. Y se viene Ríos. Allá va Gonzalo. Desborda Ríos. Levanta el centro del área. Para Urquijo. ¡De cabeza! ¡Aaah! 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 CC por Antarctica Films Argentina